Acá estamos a metros del barrio Almirante Brown, conocido como Villa Garros. Contame, yo veo acá unos departamentos, atrás tuyo por ejemplo, que están habitados. ¿Esto hace cuánto que está habitado y de qué es? ¿Hace cuánto está habitado esto? Hace cinco años. ¿Esto es de acá? Sí, esto es de acá. Y esto está abandonado ya hace 12 años, ¿no? Que está más o menos. ¿12 años abandonado? Sí. ¿Es un complejo de los planes de viviendas de Madre de Taza de Mayo? Claro, sí, sí, sí. Lo mismo. Sueños compartidos. ¿Qué es el sueño compartido? ¿Qué día ustedes decidieron entrar o tomar estos predios? El domingo a la noche. ¿Cuántas familias son? Somos 140. Entre 140 y 150 familias. Nosotros estamos apoyando a nuestros hijos y le estamos haciendo la olla popular para todos los vecinos que vinieron a usurpar. No me gusta la palabra a tomar algo que nos pertenece, que nos prometieron hace 11, 12 años y nunca cumplieron. ¿Entendés? Y en martes tenemos orden de desalojo. Si nosotros el martes no salimos, supuestamente lo que nos dicen es que van a venir con la policía, nos van a pegar y nos van a sacar. Yo te digo, la verdad, yo no tengo dónde estar. Y muchas de acá tampoco tenemos dónde estar. No tenemos agua, la luna, tuvimos que enganchar los cables porque no teníamos luz. Tuvimos que venir un chabón, le tuvieron que pagar a la gente del departamento, al chabón para que nos baje la luz. Porque si no tienen luz, no tienen baño, no tienen nada. Estos departamentos que se entregaron, se entregaron un mes, dos meses antes de las votaciones. Viste, onda para comprar a la gente. Se entregó, se hizo una mala repartija también porque supuestamente era para gente que se inundaba y gente descapacitada. Y vos vas y hay gente que no, que nada que ver, hay gente de afuera también. Y es, como te decía, es la misma estructura que esta, es la de los departamentos de allá. ¿Cuántos ambientes tenías tú? Una sola, compartíamos todos la misma pieza, sí, con la división de la cocina. Pero ya era incómodo para dormir, los chicos, nosotros. Esta es la pieza que sería de los chicos. Por ahora no traje nada porque tengo el miedo, supuestamente van a venir a desalojar a todos. Y bueno, no me pude traer más que nada esto nomás por el miedo ese de que supuestamente va a venir Bernie a sacarlo todo de una y esas cosas. Porque hay gente que también necesitan y como no pudieron llegar para poder agarrar a algunos, quedaron afuera. Entonces, bueno, se ocuparon el lugar para poder plantarse también ahí. ¿Este predio que está acá? Claro, sí, sí. ¿Acá esta parte también? Claro, esta parte también. Hasta allá igual estamos. Ella también está en situación de calle. ¿Estás vos sola? ¿Con quién estás? No, yo estaba ahí. Venimos de Ramos con los vecinos y nos quedamos acá. La justicia ordenó el desalojo. ¿Vos qué vas a hacer el martes? No sé, vamos a ver qué pasa. Vamos a luchar hasta que no den una solución porque con 30.000 pesos no hacemos nada. No hacemos nada, nada. ¿Te ofrecieron 30.000 pesos? Sí, pero en el papel no decía nada. Pero decía a futuro. A futuro. De acá a futuro yo voy a tener mi hija y no voy a tener nada. Tienen que dar un plan de seis meses, cinco lucas por mes. Estas tierras están, hace un montón están estas tierras. Hace un montón están estas tierras. Estas tierras no hay de nadie. Esta tierra es de la gente de acá. Esta tierra nos pertenece. ¿Cómo se llama usted, señora? Romina. Romina, ¿dónde tiene su departamento? Allá arriba de todo. En los duplos arriba todo, sin paredes, sin nada. Vine, tomé un pedazo de terreno porque estoy alquilando. No tengo trabajo, solo cobro asignación de las nenas. Y necesito un techo. Hoy en día nos vamos a estar acá, pero igual vamos a quedarnos. Vamos a quedarnos porque necesitamos un techo. La justicia ordenó el desalojo para el martes. Al menos te da miedo o algo, ¿qué vas a hacer el martes? Nos da miedo, sí. Nos da miedo, tenemos temor por los chicos. Pero acá nos vamos a quedar peleando. Peleando por un techo digno para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!